... Toda la versión oficial del 11M se construyó a partir de una prueba fundamental y tres pruebas secundarias. La prueba fundamental a partir de la cual se empezó a detener a presuntos responsables es un artefacto explosivo que apareció 18 horas después de la masacre en una comisaría de policía. Me refiero a la famosa mochila de Vallecas. Las tres pruebas secundarias son dos vehículos que aparecieron en Alcalá de Henares y que supuestamente habrían sido utilizados por los presuntos autores de la masacre. Y esa famosa explosión del piso de Leganés tres semanas después del 11M en la que supuestamente habrían muerto algunos de los autores materiales del atentado. El escenario del crimen, los trenes y casi todas las pruebas fueron meticulosamente eliminadas. Por este motivo no quedó nada para determinar ni qué explosivo estalló ni tampoco su composición. Tuvieron que pasar 18 horas tras la masacre para que supiéramos de la existencia de la mochila de Vallecas. Y entonces fue cuando se le dijo a la opinión pública que todas las bombas eran como esa mochila. Es decir, que mientras muchas pruebas se esfumaron de los trenes apareció otra más. Otra que influiría de forma decisiva en todas las pesquisas y que fue colocada en la comisaría de Vallecas. Pero, ¿por qué sabemos esto? Para empezar, porque en la mochila había más de medio kilo de clavos y tornillos, algo que no se encontró en las autopsias practicadas a las víctimas de la masacre, tal y como apuntaron los forenses. En los cuerpos de las víctimas del 11M había metralla terrorista, había clavos, había tornillos... Nada, nada en absoluto. De los 191 cuerpos, solamente creo que en uno se encontró un fragmento metálico que debía de ser lógicamente de los trenes. Pero ni clavos, ni tuercas, ni tornillos. No había metralla entre nuestros 191 muertos. Pero es que tampoco había metralla en los trenes, puesto que solo se recogieron 48 fragmentos de clavos en los 12 focos de explosión de cuatro trenes, muy lejos de los centenares que debieran haberse encontrado si hubieran estallado una docena de bombas con más de medio kilo de clavos y tornillos. Sabemos también que los TEDAX hicieron estallar otras dos mochilas en las estaciones, por lo que parece poco creíble que durante la revisión de los efectos personales de los vagones pudieran pasar por alto un bulto de nada menos que 12 kilos. Por lo que ellos contaron, en las mochilas detonadas por la policía, el explosivo estaba metido en una tartera, tal y como hace la banda terrorista ETA, pero en la de Vallecas el explosivo estaba en una bolsa de plástico. Resulta sorprendente, pero en esa mochila no hay ni huellas, ni ADN de ninguno de los 116 detenidos, ni de los siete presuntos suicidas de Leganés. Pero lo cierto es que aquel bulto, aquella mochila, hizo un viaje sorprendente. Desde la estación del Pozo, donde salió a las 3 y cuarto, a la comisaría de Villa de Vallecas, donde el bulto llegó 15 minutos después. Luego llegaría IFEMA, donde estuvo hasta las 8 de la tarde, y finalmente se dio orden de traslado para que a las 10 menos cuarto de la noche estuviera en la comisaría de Puente de Vallecas. Por otra parte, sabemos que esa mochila estaba preparada para no explotar. A pesar de los intentos de la unidad de los TEDAX por ocultar este dato al juez, La radiografía practicada desveló que tenía dos cables sueltos que ni siquiera se habían intentado colocar para que funcionase la detonación. Algo que en cualquier caso no habría sido posible, puesto que el teléfono marca TRIUM no daba la corriente suficiente como para garantizar que la bomba pudiera explotar. En cuanto a la tarjeta que contenía ese teléfono y que condujo directamente al locutorio del único autor material condenado, Jamal Zogam, no era necesaria para que funcionase la alarma que iniciaría la detonación. Por tanto, si no era necesaria, ¿por qué dejarían los terroristas una prueba que indefectiblemente los delataría? Tenemos, por tanto, una bomba que nadie vio en las estaciones, que estaba preparada para no explotar, cuya composición no coincide con lo que estalló en los trenes. Una bomba sobre cuyas circunstancias de aparición existen numerosas contradicciones y que ni siquiera aparece reflejada en los listados de objetos catalogados en comisaría. Y con esa bomba se sustituyeron las escamoteadas pruebas reales del caso, los propios escenarios de los trenes, y a partir de ella se construyó toda la versión oficial del 11. La furgoneta Kangoo es, según la versión oficial, el vehículo usado por los terroristas para desplazarse hasta Alcalá de Henares con las bombas y desde allí hasta los trenes. Fue abandonada en un parking junto con una cinta coránica y esa pista fue la que inauguró la tesis de la autoría islamista. En este caso, los indicios de que también estamos ante una prueba bañada son tan abrumadores como en la mochila de vallecas. Por ejemplo, no se entiende que unos terroristas que no piensan suicidarse dejen una furgoneta aparcada y llena de pruebas. Tampoco cuadra que la matrícula no estuviera doblada. Si unos terroristas van a cometer un atentado, no se arriesgarían a moverse en una furgoneta robada porque sabrían que en cualquier control la policía podría localizarlos. La taquillera de la estación de Alcalá dice que aquella mañana los terroristas compraron su billete a cara descubierta en esa taquilla en vez de hacerlo en las máquinas y que aquellas personas, además de hablar español con acento español, dicen otros testigos que tenían aspecto de europeos. En la furgoneta no había restos de ADN ni huellas de ninguno de los 116 detenidos, pero si eran tan cuidadosos, ¿por qué dejaron el maletero repleto de evidencias tales como ropa, detonadores y restos de explosivos? Ropa que, curiosamente, no vieron en el registro de la furgoneta y explosivos que no olieron tampoco los perros en Alcalá, y todo a pesar de que solamente habían realizado dos servicios esa misma mañana y que no podían estar cansados. ¿Sería que no estaban allí? Los restos aparecieron en el complejo policial de Canillas, y no uno o dos. Había casi 100 objetos hallados en el interior del vehículo, incluidos siete detonadores, una caseta con versículos del Corán, un trozo de cartucho con explosivo, dos mantas, tres guantes, una bolsa con 14 chalecos, bolsas con herramientas y un larguísimo etc. Por ejemplo, apareció un resto de gomado seco que se envió a analizar a la policía científica, junto con una muestra patrón extraída, según los TEDx, de un cartucho de gomado seco. El resultado de ese análisis arrojó un resultado muy curioso y sorprendente. El resto encontrado en la furgoneta Kangoo era en efecto gomado seco. Sin embargo, estaba contaminado con metenamina, un componente que se usa, entre otras cosas, para preparar explosivos militares. Y en la mochila de Vallecas, por contra, no apareció metenamina. Por tanto, ambos explosivos tenían un origen distinto. Todavía más curioso es el hecho de que la muestra patrón enviada por los TEDx también estaba contaminada con metenamina. La lógica nos dice, por tanto, que el resto encontrado en la furgoneta Kangoo y la supuesta muestra patrón no eran más que dos trozos de un mismo cartucho de explosivo, pero distintos a la mochila de Vallecas. Por tanto, su origen es también diferente. Sin embargo, para ocultarlo, el jefe de los TEDx, Juan Jesús Sánchez Manzano, le hizo creer al juez del Olmo que la metenamina formaba parte de la goma do seco. Pero la prueba definitiva de manipulación la proporciona el análisis de las horas. Según el informe de inspección ocular, esa furgoneta llegó al complejo policial de Canillas a las tres y media, siendo recepcionada entonces por la policía científica. Sin embargo, la realidad es que esa furgoneta llegó hasta el complejo policial una hora antes de lo que nos dijeron. Y quien se hizo cargo de esa furgoneta durante esa hora en la cual el vehículo estuvo desaparecido a efectos oficiales fue la unidad de TEDx dirigida por el comisario Sánchez Manzano, tal y como confirmó el conductor de la grúa encargada de llevar la furgoneta hasta el complejo policial. Por tanto, alguien consignó una hora falsa de entrada de la furgoneta en el complejo policial y ese vehículo estuvo perdido casi una hora a efectos oficiales. En el caso del otro vehículo que apareció en Alcalá de Henares, un coche Skoda Fabia, y en el caso de la explosión del quiso del ganés, las evidencias de falsedad son aún más concluyentes. Como hemos visto, todas las pruebas fundamentales del caso, las pruebas en las que se asentó la versión oficial apestan a prueba colocada o a operación de inteligencia. Pero, si esas pruebas son falsas, si existen tantos indicios tan evidentes de su falsedad, ¿dónde están las pruebas reales? ¿Qué pasó con los escenarios de los crímenes? En el próximo vídeo de esta serie veremos que, para poder colocar esas pruebas falsas, primero hubo una masiva labor de destrucción de las pruebas reales del atentado, es decir, de los escenarios del crimen, es decir, de los trenes atacados. ¡Gracias!